hola como andamos como andamos como andamos unas imágenes de lo que vamos a platicar el día de hoy hoy tengo un ratito nada más porque me toca ir por chiquillos ya últimos días tienen que hacer todos los útiles entonces hay que ir por carros y no imagínense las mochilas van a estar súper pesas y empezamos las vacaciones ya les acabo de subir un vídeo a el canal de sandía él saludas a sobenegas como se escriba por allá aún está rico lín está calientito pero todavía hay aire hacia aire luego de repente llueve y se refresca un poco y está soportable en la noche está fresquecín todavía pero déjame tener dos semanas más dos horas después justo cuando fui por los chiquillos yo casi no sudaba cinco minutos fuera y ahora imagínense los que sudan un montón bien nada más bienvenido a calor bienvenida a humedad me voy a estar quejando todos los días no les aviso me voy a estar quejando todos los días déjame antes 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 de empezar mi entera ya me les presumo este es un vídeo que acabo de grabar para el canal nuevo el canal de japón con sandía él es una colaboración la padre es acuarela es solamente acuarela y es la acuarela esta famosa de 10 pesos que venden en méxico me la traje de méxico precisamente en la papa de pastilla de las más económica que te encuentres les van traer el vídeo a ponga en el para que lo vean sale bueno ya ese era el comercial comercial que les tenía que hacer así vamos a empezar sobre una noticia dice tokyo 2020-2021 instalan camas anti sexu en la villa olímpica y luego ponen las fotos de las camas que en youtube la van a estar viendo aquí en instagram es una idea buscan evitar situaciones que vayan más allá de lo deportivo son de cartón y sólo soportan el peso de un atleta cualquier situación descontrolada daña el material una vez finalizado los juegos olímpicos serán recicladas y bueno esta noticia está en súper boom ahí en twitter y no es la única noticia esa es una de muchas noticias que que hay y luego son páginas con muchísima gente que lo sigue y pues la gente se crea noticias yo cuando vi la noticia le hice un print screen y lo puse aquí mismo en instagram y me empezó a reír como que pero lamentablemente las personas pensaron que si era de verdad la noticia y yo me estaba riendo del sarcasmo de crear una noticia super fake que por cierto el título va a estar también así super fake para que la gente entre y se dé cuenta de la realidad y esta noticia está está aumentando dice xx otra noticia de oro noticias pues supongo que es de puebla no se puede dice juego sin ese ex o esas son camas anti ese ex o de las que dormirán los atletas olímpicos para evitar contagios del coro son de cartón y se reciclarán sólo soporta el peso de una persona y se rompe con cualquier movimiento busco y como les comento luego está la noticia la retuite a gente famosa que se cree la noticia y bueno pues vamos a desmentir esta noticia primero las camas de cartón sí que son reales se van a utilizar las camas de cartón estas olimpiadas iban a ser las super olimpiadas futurísticas japonesas donde japón le puso mucho coco para hacer estas olimpiadas no iba el tema es del reciclaje porque bueno ya saben que el ambiente está cambiando mucho tenemos ahorita pues todo un caos en el ambiente que se nota que ya se nota y japón de iba pues a levantarse el cuello diciendo las medallas olímpicas que vamos a dar bronce plata y oro son hechas de los teléfonos móviles que la gente ya no necesita en esa época cuando iniciaron las olimpiadas que ya más en japón empezaron luego luego con esto de los teléfonos todo el que tuviera un teléfono que no necesitara iba y depositaba en varias sucursales en todas japón su teléfono y de ahí pues deshicieron los teléfonos y quitaron todas las partes de oro plata y bronce y con eso hicieron las medallas olímpicas y luego las camas las camas hace o ya también tiene tiempo que las anunciaron pero pues no se hicieron famosas hasta ahorita por la noticia está que realmente son de cartón estas camas son desplegables de hecho tú puedes llevarte tu cama o sea la puedes que la despliegas te llevas como un maletín igual en otro maletín te llevas el colchón y las pliegas y la despliegas y las pliegas y si son de cartón y de hecho tienen un colchón se ve un colchón medio chafofa pero supongo que también es la alta tecnología estas camas aguantan hasta 200 kilos de peso y obvio son japoneses son japoneses le encantan las perfecciones hicieron muchísimos estudios de primeramente cuánto pesaban todos los atletas ningún atleta que viene a las olimpiadas pesa más de 200 kilos entonces dijeron ok se aporta el peso de estos 200 kilos de hasta se puede aportar más peso pero así como que el límite por si las moscas le ponemos 200 2 es es cartón y yo no le veo ninguna diferencia de una cama que sea base de madera a una cama que sea a base de cartón la madera de hecho es dura y el cartón este parece que es como que aguantable y como que es un poquito más flexible 3 hicieron un montón de estudios a los colchones digo esto porque me puse investigantes de hablarles no me estoy inventando de la manga me puse a ver noticias de japonesas y eso es lo que decían los colchones igual ahí se puede ver que el colchón es así súper delgadito como de 10 centímetros 15 centímetros máximo pero yo soy yo me levanto la mano de que hay muchos colchones que se adaptan a tu cuerpo y se adaptan así como que ya no sé tecnología nueva tecnología y son caros extraños ha dicho que yo uno así en un vídeo en un live o en unas historias les pongo se mueve una colchonería y les enseño estos colchones para que los vean dicen que estos colchones también están hechos con un material para que después sean reciclados y se hagan otras cosas de plástico con estos colchones lo que viene siendo la cama de madera van a hacer después de que se usa las van a hacer papel se va a hacer papel con estas máquinas y bueno pues ahí está 200 kilos aguanta muy bien no son hechas para que los atletas estén percinados todo el día ahí se ve mucha risa y es que eso de que los japoneses no más nada de nada en ese ámbito amoroso es así como que un súper tabú que creo que ya habían de quitar digo si hay gente que no le gusta pero pues yo creo que está en todo el mundo y también no están así como que mira yo mira yo presumiendo como si se hacen en otras partes del mundo que se presume de cuántas no habías tenido cuántos no habías tenido cuántas te has echado cuántos te has echado no no se presume tanto si habría estar mejor alguna no se puede decir personas que no pero no son todas no entonces estas camas pues en cierto modo en es el olímpico ah bueno no está como que muy bien hecho para que estuvieran ahí de amigos novios todos los atletas pero bien que los asociación sabe que son los juegos olímpicos y saben que después puede todo el estrés que tienen que para ganar las medallas y todo esto pues después se van a a relajar les iban a entregar unos con dos de igualmente de alta tecnología a todos los atletas no para evitar pues el coro sino pues para evitar enfermedades no y pues embarazos no deseados y la empresa de los co no estaba súper así padre de que hubiera verdad tecnología no se siente que no traes nada y los vamos a regalar a todo mundo estamos a regalar estamos a regalar y cuando dijeron que no iba a haber gente asistiendo pues a los olímpicos y que pues el coro no da pues se posicionan muy tristes porque pues ya no se los iban a poder usar en ese momento y pues es un poco de como de promoción y ya no era para que no tuvieran nada en esas camas que tampoco se ven muy apetecibles para tener algo pero bueno pues siempre existen después de los eventos otros hoteles moteles y lugares donde pues se presta para eso pero no precisamente para que las camas no tengas nada no se rompen con cualquier movimiento brusco no tampoco pero soporta 200 kilos hasta lo más salvaje yo creo que se lo aguanta ya en varios países diversos muebles de cartón son muy resistentes y amigables con el ambiente el comentario obvio salió de alguien que quería hacerse notar con el tema así es pero porque hacen eso entre ellos que incómodo igual me imagino rompen la cama y ellos luchan para arreglarla no creo que se rompa y digo además hay muchos lugares para que puedan hacer sus cosas y como bueno en las noticias es ahí dice también que pues no se necesita una cama para esas cosas para que tener un poco de imaginación digo los japoneses tampoco utilizan camas y hay población el chiste es que bueno esa es una gran este mentira en san méxico de un unas cunas de cartón en cian cajas de cartón pero ya las yo la necesité y si aguantaron mucho tiempo en la cartón aguanta mucho inclusive hay una clase este qué de papel de papel donde puedes hacer sillas de papel este juntan muchos papeles papeles claro con un doblez en específico y las mueves así así las abres y así las mueves así y te puedes sentar inclusive hasta parar en eso de papel y a las sierras y las guardas y ya se acabó y eso lo hacen los niños de primaria de primaria y también están los famosos sillones de cartón que también es una tarea para primaria juntas varios sillones y mesitas bueno son metas para niños no hicimos para mí es porque lo que lo hacen son los niños de primaria juntas muchos botes de cartón de leche o de jugo y los vas juntando más nada más los juntas los pegas y ya es hace soportable el peso de una persona adulta entonces yo no le veo lo malo que sean de cartón o que sean de madera pues madera o metal o sea lo mismo lo mismo duro el cartón es buen material además de que es ecológico bien por japón en qué rápido fue este live hay un vídeo hay un vídeo en el canal nuevo que mucha gente todavía no sabe que hay un canal nuevo se llama japón con sandia y precisamente ahí está el vídeo pero estos juegos olímpicos están bien salados bien de hecho todos los juegos olímpicos que nada más han sido dos o tres las van a investigar bien acá en japón este tan como decirse tienen una maldición inclusive hay unos mangas estoy haciendo un vídeo para más al rato de unos mangas que predicen el futuro hay algunos hay unos que se hicieron famosos en tiktok pero no es el único hay otros mangas que predicen el futuro uno que se llama akira sale cuando fue hecho no sé es que no tengo bien la información pero salen imágenes de que del futuro no salen en 2021 precisamente 2020 2021 y sale pues el chavo acá como que con una moto pues atacando a medio mundo no hay sus guerras intergalácticas atrás vienen olimpiadas tokyo y así como que canceladas y luego hay otro manga que también viene como dice que predijo ese manga la muerte de lady d lo del coro y otras enfermedades más y que esta persona esta manga casa persona que escribió este manga este lo soñó y entonces lo escribió en manga y lo sacó entonces pero en esa boca pues nadie sabía que pasaba no porque no habían pasado absolutamente nada lo que había escrito ese casi como un manga de ciencia ficción y pues ahora que salió del coro y salió nuevamente este manga se casi como que y lo malo es que este manga al final de cuentas menciona que en este año 2021 en agosto el monte fuji va a ser erupción entonces estuvimos ya quedamos aquí todos los que estamos acá en el monte fuji aquí quedamos para la paz y que pues todas sus predicciones han vuelto realidad así que vamos a ver que pasa no es vir... que hice? no es vir... no entendí hubo una tenista que canceló su participación porque no habría público y ahí y él así no jugaba además de todas las reglas que hay en Japón yo creo que se les ponen muchísimas reglas demasiadas no sé si hubieran sido en otro país hubiera habido las mismas reglas o se hubieran hecho se nota que Japón tiene muchísima presión con esto de los Juegos Olímpicos porque no los puede cancelar porque es un dineral además no es que ellos quieran cancelarlos sino porque si los cancelan y si no se van a hacer Juegos Olímpicos se les va a cobrar también un dineral o sea que los tienen que hacer porque los tienen que hacer si no se pierde un montón de dinero aparte de que ya se está perdiendo porque no va a venir gente entonces se hace que está un poco estresante para las personas que están por acá y me van a decir que si van a ir gente a los Juegos ahora dijeron que ya no y luego hay gente que está muy en contra pero pues es que se tienen que hacer porque se tienen que hacer y está muy feo todo ese asunto es una lástima, es una verdadera lástima pues tipo de los simples que dicen cosas andale algo así pon la imagen del manga en una historia así como en los Simpsons según hay cosas del futuro si, 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 si tienen cosas así súper hay muchos mangas que han dicho cosas que después pasaron pues ya los dejo aquí porque tengo que irme a arreglar y ya tengo que empezar aquí a arreglar las cosas y por lo chiquillos nos vamos a ver el domingo acá lunes ahora sí va a haber una historia de cuentos del sandial y hoy nada más fue eso para pues platicar que no hagan mucho caso a todo lo que dicen en internet que mucha gente pues se inventa cosas para llamar la atención se llama la atención pues con eso generan ingresos y pues lo único que les interesa es generar ingresos no lo que les interese es pues si quedan dejan bien a alguien o no dejan bien a alguien en este caso los Juegos Olímpicos como están ya en boca de todos pues atrae ¿no? atrae gente esas noticias que son fake y ya si tienen alguna como idea errónea o no son erróneas o no saben si es errónea o no errónea de Japón o algo pues pónganme en los comentarios y con mucho gusto hacemos un vídeo si es verdad o si es mentira porque las cosas que si son verdad no digo que todo es mentira también hay cosas que son verdad y te quedas así como que si es verdad ¿no? entonces bueno eso ya va a ser ahí cuando suba el vídeo ahí a Youtube 928 por APM por allá que aquí que hora es es las 11.29 de la mañana yo quiero mandarte un cuento a Sandial ¿cómo le hago? aquí mismo en Instagram mándame un... una historia, un privado y luego voy a poner una foto, este, mía y voy a poner aquí pongan su... no sé si me mandaste una historia ponme yo o démelo o sea cualquier cosa así ya sé que me mandaste una historia y la puedo entrar a ver aquí en Chile, Sandy, mañana viernes se celebran los... las cármenes ¡ah! felicidades a todas las Carmen bueno pues nos vemos luego cuídense nos vemos otro día bye 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 bye